Esto que tengo en mis manos es el huevo de Bambam Y el día de hoy vamos a estar viendo todos los mobs de Garten of Bambam dentro de Minecraft Y míralo, ya le spawneé aquí y... Ven, Bambam, ven, 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 ven Wow, se me hace, se me hace muy bien hecho, mírale los ojos y todo Eh, Bambam, ¿qué es lo que le haces a un aldeano? Quiero ver si eres agresivo En la guardería probablemente secuestraste a muchos niños Entonces, ¿qué le haces al aldeano? Uy, sí ¿Qué fue eso? ¿Cómo? Espera, 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 espera ¿Lo quiero repetir otra vez? Ahí pongo al aldeano, se acerca ahí Se lo come y como que grita ¿Todo bien contigo, Van? Es que está, está, está muy grandote, miren Vamos a comparar tamaños Me saca como tres veces mi propio tamaño Increíble Y justo aquí, en este cofre Tenemos todos los demás mobs de la guardería Vamos a traer a Bambalena Mumbo Josh, Opila Beard Stinger Flynn Y por último el Captain Fiddles Entonces, Bambam está por aquí Vamos a poner a Bambalena Que probablemente vaya a ser su polola, ¿no? O sea, mira, se parecen mucho Eh, a ver, Bambalena Tú con Bambam no hacen nada, ¿verdad? No, mira, Bambam se está alejando de ella Como que no se quieren ver Sí, mira, mira, mira Están, están, no, no se quieren, eh No se quieren ni tocar A ver, vamos a ver quién llega primero A este aldeano Oh, oh, oh Se acercan, se acercan, se acercan ¿What? ¿Qué? ¡Bambam! Acabas de matar a Bambalena Eh, eh, ¿todo bien? Ah, ah, acabas de matar a tu, a tu polola Eh, 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 eh Bueno, a ver Voy a dejar a Bambalena aquí Y le voy a poner un aldeano cerca de ella Porque quiero ver qué es lo que hace ¿Bambalena llega? Ah, ya, ya hace lo mismo Hace exactamente lo mismo que Bambam Son, son muy similares Ninguna diferencia entre ellos Y ahora se viene El turno del verde Jumbo Josh En el juego, él es gigante Vamos a ver de qué tamaño está aquí Oh, hasta hace un ruidote No sé si lo escucharon Me quiero comparar de tamaños Bueno, sigue estando un poquito Un poquito igual de tamaño Que Bambalena y Bambam Pero hasta tiene Hasta tiene en el puño Como en el juego El toquecillo ahí como de sangre ¿Será sangre o será catsup? ¿El juego será tan turbio Que le habrá hecho cosas malas a los niños? No lo sé Este Jumbo Josh Sí se ve aterrador La verdad A ver, Jumbo Josh ¿Tú qué le haces a un aldeano? ¡Hala! Como que lo carga y le pega Según yo, el sonido que están haciendo Es el sonido de Opila Bueno, Mumboyosh ya vimos qué es lo que hace Se preguntarán ¿Qué es esta zona de aquí? Tranquilos Que ahorita vamos a llegar a esto Hice un coliseo Para luego poner a pelear a todas las criaturas Un Bambam contra Mumboyosh O cosas así Pero no nos adelantemos Vamos a seguir viendo Ahora el pajarraco favorito de todos Opila Uy, esos ojos Esos ojos nos están viendo hasta el alma Opila ¿Estás bien? ¿Te puedo pegar? Uy, uy, uy Espera Uy, uy, uy Quieta, quieta, quieta Perdón Fue sin querer Ok Perdóname Opila Mira, al menos puedo decir que estoy como del tamaño de Opila ¿No? Pero igual, sigue, sigue re gigante La Opila Estaría muy chido que sí, que sí Se quedara quieta cuando la estás viendo Así como en el juego Vamos a ver a tu compañero El Stinger Flynn Que este sería el de color naranja Que creo que es una medusa Tampoco lo hemos visto en el juego Y, y, jajaja Está, está curioso No, no voy a decir nada más Míralo, míralo ahí con las antenitas Así como, como Yo no sé qué acaba de ocurrir aquí Tú, tú también matas a aldeanos Oh, no, es un aldeano bebé No, Opila Bambalina Puedes dejar en paz Al pequeñín de Stinger Él no te hizo nada Sí, sí Sí me está volteando a ver como si me estuviera haciendo caso Yo, yo creo que me quiere matar, eh Yo me quito el modo creativo aquí Y ella me mata Me voy a poner el modo survival Espera, espera, espera Oye, oye No Bambalina No No me atacan Soy inmune Pues bueno Igual y no me hacen caso Porque no soy un niño Ellos solo comen niños De guarderías Y el último que nos falta por ver Es el de color morado El Capitán Fiddles Lo pongo Y... Oh my God Es esto De este sí no me acuerdo nada La verdad De cuando jugué el jueguito Pero... Míralo ¿Por qué tiene como los dientecitos así? Está... Está como tonto ¿No? Mira cómo va corriendo con las piernitas No sé Este... Este se me hace muy chistoso Cómo van dando y todo Mira Mis favoritos Por el momento han sido En primer lugar El Capitán Fiddles Y en segundo El Stinger de ahí El... El... El naranjita Porque... Pues bueno Yo también tengo pelos naranjas aquí Es mi color favorito Obviamente iba a estar en segundo lugar Tú Capitán Fiddles Tienes unos brazotes ¿Le haces algo a un aldeano? Oh Oh sí le hace Oh no Todos lo cargan Creo que todos los mobs Matan aldeanos Entonces Son pacifistas Pero agresivos No sé Está... Está muy raro Porque a mí no me atacan Ahora sí Llegó el momento De pelear en la arena De este lado Voy a poner Un Bambam Por aquí vas tú Bambam Y de este lado Pondré Tres golems de hierro Vamos a ver si Bambam Es capaz de eliminarlos Vamos a poner el primerito Por aquí Tuki Tuki Ahí está el primero Pim pum pam Segundo golem puesto Y vamos ahora sí Con el último Bambam Es que míralo Bambam ya quiere pelear Bambam ya está aquí Esperándolos Uy Los golems Lo están ignorando Bueno Bambam Te voy a abrir por aquí Ya puedes entrar Oh my god Ahí va Ahí va Lo carga Y mató al primero Y... Y... Carga el segundo Y... Y... Si le... Los golems si le pegan a Bambam Pero... Bambam les gana Los mata de un golpe Que criatura más asesina es él Y... Y se regresa a su área Así tan... Tan normal Es tan humilde Que se regresa a su área Para que yo cierre esto Y se quede aquí Ja ja La primer pelea... La primer pelea fue muy rápida Entonces vamos a poner aquí Un Jumbo Josh Contra algo más fuerte que los golems de hierro Vamos a poner guardens Ahí va el primer guarden Vamos a poner otro guarden Tres guardens Cuatro Cinco Estoy loquísimo Cinco guardens Contra Jumbo Josh Él está preparado para golpear Jumbo Josh Adelante Puedes ir a por los guardens Oh oh Se pegan Se pegan Se pegan Están haciendo un chorro de ruido Dale Oh Está aguantando mucho Va a perder aquí Jumbo Josh ¿Verdad? Oh 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 Lo tiene contra una esquina Jumbo Josh No puede hacer nada No Los guardens Le ganan a Jumbo Josh El guarden Si que está muy chetado Vamos a poner a los tres chiquitos aquí Opila Stinger Y Captain Fiddles Contra de este lado Un montón de Withers Vamos a ver Si son capaces Esos chiquitines De vencer a este ejército De Withers Les voy a abrir La puerta Y a ver si se pelean Pum 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 Listo Ya pueden ir Aquí viene el primer esqueleto Y No No Si 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 va Si va Si va Eh Alien abre la puerta de allá Se quieren ir No No se están peleando Espérate Son Son amigos No No me lo puedo creer que sean amigos En serio son amigos Son panas No sabía que entre ustedes No se iban a pelear Opila Opila Tú eres agresiva No mira Opila Opila es amable Opila no quiere hacer nada Bueno en ese caso Vamos a tener que invocar A muchas bambalinas Bambalina No mira Bambalina tampoco se pelea Contra los esqueletos Esto ha sido un tremendo fail Pues en ese caso Si no van a pelear Vamos a poner Todos los Vamos a poner Todos los amiguitos De Garten De este lado Aquí tenemos A todos Todos los colores Están aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ya están de ese lado Aquí Pondré Un Wither Toda mi arena Se va a destruir Pero no me importa Quiero ver Si estos Quiero ver Si entre ellos Se van a pelear Y quien aguanta más Ahí está Tenemos al Wither El Wither está ahí Y Ahí van Ahí van Se acercan Si van a pelear Bambalina Lo está viendo Bambalina Se le queda viendo El Wither Si los ataca Si Están peleando Están peleando Wither Contra Garten of Bambam Uy Pero es que No le van a poder Hacer nada al Wither Si el Wither Está volando El Wither Tiene toda la ventaja Nadie lo va a tocar Si se queda allá arriba No le van a poder pegar Es imposible Oh Aquí Aquí se están dando El Wither El Wither Lo tiene ganadísimo Vamos a ser Completamente honestos El Wither Es muy inteligente Porque se está yendo Hasta acá lejos Para que no pase nada La cosa es Esta será una pelea De duración Porque Aguantan también muchísimo Los mobs De Garten of Bambam Mira, mira Mira como los persiguen Y no Ahora se va a unir Este Bambam De este lado A la pelea Este no estaba considerado No importa Mira, mira Los cuatro ahí Siguiendo al Wither Oh no Oh no Está rompiendo el suelo El Wither Esta pelea Va a llevar Mucho tiempo Eh Me he decidido Ir a ayudar A los mobs Contra el Wither Vamos Garten of Bambam Péguenle al Wither Ahí está Le di, le di, le di, le di Es que ni siquiera Tengo armadura Oh no Ya me está focuseando El Wither Es que no le puedo pegar Allá arriba Allá arriba Ven Wither Mira, no me he comido Ningún bolazo del Wither Y eso es algo bueno Wither Ven aquí Ven aquí Wither No puedo volar No tengo el creativo Está en la arena Está en la arena Vamos Entren a la arena Sigan, sigan, sigan Aquí lo tenemos No, se va Que no se vaya Me arena de peleas Ya no hay nada Este Wither Es prácticamente inmortal Nadie lo va a poder vencer Y tampoco van a matar A los mobs de Garten of Bambam Así que Si el video te gustó Suscríbete Dale like Y por aquí en la pantalla Y por aquí en la pantalla Te va a estar apareciendo Otro que te va a encantar muchísimo ¡Eh! ¡Me agarró Bambam! ¡Eh! ¡Eh!